A ver, yo creo que si solo fuera para solucionar esas preguntas a las que no tenemos respuesta, nos buscaríamos algo mucho más fácil y que no implicara tanto esfuerzo y tanto sacrificio. La existencia de Dios es la respuesta más lógica y entendible que se puede dar a lo bien hecho que está todo. Bueno, no sé, yo a veces pienso, vale, Dios no existe, porque sí, es verdad, a veces tienes dudas, ¿no? Pero entonces te paras a pensar y dices, vale, vamos a mirar una célula. O sea, es que una célula es perfecta, está llena de cosas, ¿no? Y luego te pones a mirar los planetas y miras que también están perfectamente coordinados y dices, no sé, me parece casi más difícil creer que todo esto sea por azar. Bueno, no creo para nada que sea un rollo para quedarme tranquila, porque te diré que Dios te complica la vida. Te complica la vida de una manera maravillosa, pero te la complica, no... Porque en ese momento ya no vas tú sola, tienes que contar con otra persona. Es una gozada poder contar con alguien así, pero ya no estás tú sola, tu rollo. ¡Gracias!